Europa retoma la actividad y lo hace con subidas. Ya saben que permanecemos cerrados desde el jueves pasado por la festividad de Semana Santa, pero que Estados Unidos abrió ayer y que terminó cerrando con un saldo positivo. Buena referencia, por tanto, para las bolsas del viejo continente. El Standard & Poor's cerró la semana pasada su mejor semana desde julio de 2013 con una subida acumulada del 2,7%. Y esta semana los mercados van a estar condicionados por las empresas, porque se van a conocer muchos resultados empresariales hoy al otro lado del Atlántico, los de AT&T, McDonald's o Travelers, pero además se van a publicar otras muchas cifras al otro lado del Atlántico y también a este lado. Recuerden que en España conoceremos las cifras de Bank Inter, de Sabadell o de CaixaBank. Además, hay movimientos, especulaciones en el ámbito corporativo. Dicen los expertos de IG que las especulaciones que ha habido en torno a Pfizer y AstraZeneca durante estas vacaciones de Pascua pueden motivar que la confianza aumente en el viejo continente. Aquí en España debemos estar pendientes hoy también de esa subasta de letras, subasta del tesoro con la cual se esperan recaudar en torno a 3.000 millones de euros. Ya saben que en los últimos tiempos el resultado de las subastas de deuda no tienen un excesivo impacto en el IBEX 35. Un IBEX 35 que, por cierto, en estos momentos está superando resistencia, concretamente el nivel que tiene en los 10.336 puntos. Vamos a ver qué ocurre y si supera este nivel, pero dicen nuestros expertos que les cuesta ver al IBEX por encima de los 10.400 con toda la incertidumbre en torno a Ucrania.